¿Quieres ir por redes sociales? Pues revisamos en el podcast de hoy algunos temas muy importantes que no te los puedes pasar por alto si quieres hacerlo, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 453. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea y se apasiona en esa idea y a través de mucha perseverancia, constancia, inversión, alianzas estratégicas, ejecución de esas estrategias, pues la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. De esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad y hoy estamos un miércoles más, miércoles 17 de junio del 2020, miércoles de segmento de marketing, ya saben, y de ventas y hoy vamos a ver justamente cómo vender en las redes sociales. Aquí vamos a tomar algunos tópicos, vamos a ver algunas consideraciones que debes tomar en cuenta si quieres tener un crecimiento a largo plazo, pero bueno, aquí lo vamos a revisar. Y claro, por eso dedicamos el podcast. A propósito de este tema de la etapa de aislamiento post-COVID que estamos viviendo, muchas empresas se han volcado justamente a mejorar su presencia digital y estar presente en las redes sociales es algo sumamente importante. Así que a todas aquellas personas que están queriendo tener presencia y vender por redes sociales, va dedicado el podcast. Adicional de esto, ustedes ya saben, invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman punto com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar clases, cursos online para poder gestionar esta digitalización de tu negocio, que es súper importante hoy por hoy. Y hoy quiero plantearles a qué revisen el curso de cómo gestionar tu social media. Justamente si estamos pensando en vender por redes sociales, debes saber gestionar pues todas las redes sociales en las que vas a querer tener impacto, porque obviamente ya has visto que tu nicho de mercado está ahí. En todo caso, a lo largo de 10 clases van a poder revisar muchas cosas que deben tomarlas en cuenta. Y dentro de esto, pues está de complemento este podcast que estamos justamente hablando sobre qué tomar en cuenta para vender en internet, ¿sí? Y vender por redes sociales en específico. Y claro, ya entrando en materia, ¿no es cierto? Así que es importante, y yo siempre diré que como consultora, si tú quieres tener un negocio próspero, a largo plazo, que sea creciente, vas a tener que crear, quiera o no, mientras más rápido lo hagas, tu página web. Y apalancarte en todas las redes sociales para llevar tráfico a tu web. De hecho, por eso también les recomiendo, el día de ayer salió un reportaje que me hicieron en una entrevista en el diario de televisión de Ecuador TV, telediario, en el cual justamente se hablaba sobre un reportaje de cómo empoderar a los emprendimientos para que puedan vender por redes sociales. Entonces, claro, ahí se comenta, no sacan todo lo que puse en la entrevista, pero claro, yo vuelvo y repito, siempre recomendaré que hay que crear su propia página web y apalancarte en estas plataformas gratuitas para hacerte visible, darte a conocer. Y claro, ahora vamos a ver que hay estas plataformas, algunas de ellas te permiten vender dentro de la misma plataforma, ¿no es cierto? Dentro de la misma red social. En todo caso, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues, ¿cuáles son esas redes sociales? ¿Cuáles son esas plataformas que dentro de la misma red social me permiten vender? ¿Qué tipo de contenido? ¿No es cierto? ¿Cómo manejar este calendario editorial? Las actualizaciones que debes tomar en cuenta. Las promociones que debes también lanzarlas, ¿sí? Hay diferentes estilos de redes sociales y obviamente de estar pendiente del feedback, ¿no? De las interacciones que tienes con tus prospectos, aquellas personas que les interesa lo que ya estás posteando, irles preguntando. Ya vamos a ir revisando. Pero en todo caso, las redes sociales, pues, ¿cuáles las que ya se te dejan vender? Bueno, y aquí, ojo, todas las que son empresas B2C, es decir, empresas que tienen como cliente final, un consumidor final. Viene bien mucho lo que es Facebook e Instagram. Y justamente estas empresas, estas redes sociales, más bien dicho, sí te dejan tener plataformas o te habilitan plataformas para poder vender dentro de la misma red social. Facebook, hablamos del Marketplace, ¿sí? Y ahí tú puedes subir, incluso no hace falta ni que tengas una fanpage, ni que seas una empresa, sino desde tu perfil personal puedes publicar los productos que tú quieres vender por el Marketplace. ¿Es una opción? Sí. Hay mucha gente que dice, mira, yo no tengo para invertir en una página y pues me lanzo por ahí. Es una opción. Pero ya hemos visto que crecer de manera digital en herramientas o plataformas ajenas por algún momento pueden, sin mayor, darte explicación y te cierran y pues pierdes todo eso que tú has trabajado durante años. Esto en el tema de Facebook. En Instagram tenemos el Instagram Shopping, es decir, que también te permite subir productos a los cuales vas a poderles poner costos, ¿no es cierto? Y poder vender. Que también te permite englazar con tu página web, lo cual es súper importante para que ahí se haga la transacción. Sí. En todo caso, aquí siempre Facebook e Instagram, que recordar que todos son de Mark Zuckerberg, están ahí planteadas de esta forma. Después irán siempre renovando. Y lo bueno que eso habíamos visto con, se recuerdan que nos visitó una experta de Instagram y que nos contaba que hoy por hoy te permite, Instagram, por ejemplo, que tú pongas el producto y se vaya a tu página web. Pero después yo creo que ellos van a ir cerrando un poco el tema y dentro de las mismas plataformas vender ahí mismo, donde ellos tengan el poder total, ¿sí? Lo cual no necesariamente es tan conveniente. Pero en todo caso, otras, por ejemplo, como otras redes sociales, que si estamos de pronto hablando de LinkedIn para empresas B2B, te van a permitir solo poner anuncios, ¿no es cierto? Sobre algún servicio que estás ofreciendo, más no vender ahí mismo como tal. En todo caso, siempre será importante que tengas una cuenta de empresa y la trabajes desde una cuenta de empresa o profesional y no desde una personal, ¿sí? Entonces, a largo plazo, como siempre digo, es importante, pues, tener claro un catálogo y subir los enlaces o tener este catálogo enlazado a tu página web. Y destacar aquellos productos que más son los que tienen ese impacto. Ahora, vamos con el tema del contenido. El contenido, este, es importante tomarlo en cuenta. Ya vamos a ver qué tipo de contenido vas a hacer. Tiene que estar relacionado con lo que tú haces, ¿no es cierto? Inbound, es decir, contenido en, contado en beneficios al cliente, ¿no es cierto? Hay algo que se maneja muy bien y esperaría sacar otro episodio del podcast hablando solo del utility marketing. ¿Qué es esto? Es decir, marketing donde tú explicas algún aplicativo, algo muy puntual que le va a ayudar a mejorar su trabajo a este nicho de mercado, ¿ya? Encuestas también viene muy bien. En tema de contenido. Sí, por ejemplo, si tú vendes zapatos, pues, que están en las fotos de los zapatos, ¿no es cierto? O, por ejemplo, cómo tus clientes, si les puedes tomar una foto, cómo se ven con esos zapatos sería genial, ¿no es cierto? Hacer estos videos review que se llama de comparativas para colocarlos, ¿no es cierto? Entre uno y otro también vendría muy bien. Para comparar, por ejemplo, tengo zapatos, no sé, de taco versus zapatos casuales. Y, por ejemplo, este te viene muy bien para este tipo de fechas, no sé, de cocteles, de invitaciones de trabajo, mientras que los zapatos deportivos o los formales te sirven para otro tipo de contexto, con otro tipo de ropa. Esta información que tú estás dando a tu nicho, guiando un poco cómo utilizar tu producto o en qué se puede ver beneficiado, esto es parte de generar contenido de Inbound Marketing, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Hablemos de las actualizaciones. Las actualizaciones también siempre es importante, y recordar que hay una frase que yo siempre digo, la imagen vale más que mil palabras, pues es una imagen bien puesta, bien lograda, donde esté tu producto ahí, donde justamente se vea tu producto o tu servicio en el contexto en el que se ocupa, va a decir mucho más que todo lo que podamos hablar en texto, ¿no es cierto? Y un video es más que mil palabras, así que un video también te ayudará justamente a identificar cuáles son, a mostrar más cómo se utiliza tu producto o tu servicio, ¿sí? Esto es importante. Entonces, hay otra cosa que es muy importante que también les quiero comentar, hablando de la generación de contenido audiovisual, Canvas es una herramienta que yo la utilizo mucho, y hablando de videos también, que cuando hay videos que son realmente muy largos, si tú quieres compactarles para que salgan en movimiento mucho más rápido, hay una aplicación que es muy buena que se llama Hyperlapse, que les recomiendo mucho, es gratuita y que les permite hacer también videos, por ejemplo, si estás preparando, si vendes pasteles, pues cómo armaste el pastel de forma muy rápida para que la gente vea que estás de pronto utilizando productos de calidad, o si vendes productos, no sé, fuera de gluten o sin mucho azúcar, no sé qué, en fin, en vez de azúcar utilizas otro por tema de cuidado de salud, que eso se vea en un video, te viene súper bien utilizar Hyperlapse. Eso por un lado, Canva también queda, y voy a poner los enlaces en las notas del programa. ¿Qué más? Promociones también es importante dentro de manejar un calendario editorial, pues que vayas contando las promociones del mes, por ejemplo, dentro de tu portafolio de productos o servicios, vas a sacar algo en particular que vaya con la temporada de tu negocio, aplicar puntualmente esas promociones también funciona muy bien, porque pues ahí la gente se interesa más sobre algún tipo de producto en especial, ¿no es cierto? Y pues también es importante analizar que si es que haces este tipo de promociones y estás utilizando las redes sociales, pero para llevar tráfico a tu web, esto también se puede medir a través de Google Analytics, ¿sí? Y tomar en cuenta que todas las redes sociales tienen su estilo propio, ¿sí? Es decir, por ejemplo, Facebook está más enfocada para personas desde los 35 hasta los 55, es gente que es un poco más madura, gente más joven está, por ejemplo, en Instagram, TikTok es una red social que también está comenzando a tener mucho impacto y que también deberías tomar en cuenta si es que tu nicho de mercado está dentro de la misma, ¿no es cierto? En todo caso, todas las redes sociales que debes tomar en cuenta, tener un buen calendario editorial, entregar contenido de calidad alineado a contar los beneficios que le da tu producto, tu servicio a ese nicho que debe estar sumamente bien segmentado en esta red social y a través de, pues, todo el material audiovisual como fotos, textos, videos, que hemos dejado algunas herramientas con las cuales puedes utilizar. Y después de todo esto que sigas haciendo, esto lo tienes que hacer de manera consistente, recordar que manejar un calendario editorial es para que tú puedas realmente manejar un esquema, una repetición, si lo voy a hacer una vez a la semana, pues, lo voy a hacer a la semana, a pesar que me parece muy poco, deberías hacerlo al menos una diaria, si es que es fácil, ¿no es cierto? Y luego a pedir feedback a tu nicho de mercado, ¿sí? Es decir, hablar con aquella gente que está preguntando por tus productos, preguntarles qué les pareció, qué opinan, si es que han ocupado el producto, eso es importante. Entonces, hay tres tipos, ¿no es cierto? Más bien, hay dos tipos de relacionamiento. Uno, el reactivo, el que tú hagas cuando la gente te pregunta, el que debes estar muy pendiente de contestar enseguida. El proactivo, que sería lo opuesto, es decir, yo no espero que me pregunte, sino yo voy. Y a través de encuestas o preguntas directas a ciertas personas que se han mostrado interesadas, preguntarles sobre qué opinan de nuestros productos. Y todo esto tomarlo en cuenta para volver a replantear el calendario editorial y así ir en una constante mejora continua. Pues, de eso se trata el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos, ya saben, porque si no estés del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista realmente muy fascinante. No se la pueden perder. Así que nos vemos. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.